De cara a las vacaciones de verano, el Camino de Santiago se convierte en uno de los principales atractivos turísticos. Miles de personas deciden realizar este viaje en el que se recorren un gran número de kilómetros, lo que supone un esfuerzo físico importante. Por este motivo es recomendable tener en cuenta una buena preparación física antes de comenzar la ruta. Depende un poco del nivel de condición física que la persona tenga. En personas cuyo nivel de condición física o su nivel de actividad física sea bajo, necesitan un trabajo o ejercicios de fuerza, sobre todo de la musculatura del tren inferior, de las piernas. Pero no solo el entrenamiento físico, la alimentación e hidratación juegan un papel fundamental a la hora de preparar cada etapa del camino. Cada hora, cuando el esfuerzo veamos que es más intenso, pues un ligero aporte, sobre todo de alguna fuente de carbohidratos. Igualmente es muy importante iniciar la actividad con una buena hidratación y mantener esa rehidratación durante todo el día, sobre todo en condiciones de calor. Las lesiones también suelen estar presentes en el Camino de Santiago. Por este motivo los expertos alertan sobre las más comunes. Generalmente en los pies, por el calzado, por las rozaduras, ampollas, etc. Esguinces de tobillo, esguinces de rodilla, sobrecargas musculares. En caso de sufrir una lesión del riego recomienda escuchar al cuerpo y tener precaución para que el malestar no vaya más.